Sumergirte en un ambiente natural. De hecho, hacer ejercicios al aire libre es una de las cosas más restauradoras. Pero ejercicio no quiere decir entrenar fuerte, porque entrenar fuerte es un estrés. La restauración de la atención implica que tú estás ahí porque te da la gana. Estás en la naturaleza porque quieres. María Cristina dice, si soy yo que toco la guitarra. No, no, no. No, no, no. Esa guitarra no la toco yo, es un high performer. Jorge dice, ¿podrías poner un ejemplo de rechazar 100 ideas buenas? Podría poner 100 ejemplos. Todo el tiempo surgen cosas. A mí, por ejemplo, como estoy yo cableado, estoy intentando mejorar continuamente, optimizar el mundo donde me encuentro. Al punto que le tengo que decir a la cabeza, no, 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 no. Me lo digo a mí mismo. Y por supuesto, hay gente que viene a proponerme cosas todo el tiempo. No, gracias. No, no, no. Te agradezco. No, paso, 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 paso. Entonces, y es muy sencillo. Lo que debes considerar es entonces, la búsqueda es, ok, ¿cuál es la idea extraordinaria, Jorge? Es aquello que si le dedico mi atención, el resultado es increíble. No, más o menos. Por ejemplo, hace muy poquito que hay, yo me di cuenta, después de ya unos años de estar acá en la cultura esta poliamericana, ultiamericana de la Florida, de Miami en particular, falta un elemento, no hay una casa de la cultura cubana, por ejemplo. Yo conocí en mi juventud artistas así extraordinarios, grandes trovadores, músicos, teatristas, historiadores del arte, gente maravillosa. O sea, la cultura cubana era de una riqueza incalculable en los años 60, 70 y 80. Y eso están desperdigados, están todos en el exilio, qué sé yo, Cuba es un país bombardeado, un poco como Gaza, ¿no? La franja de Gaza, parece. Entonces, bueno, habría que ser una casa de la cultura. Entonces, me puse y ahí de inmediato, una colaboradora cercana me dijo, no se te ocurra, like, stop. No es tu metieres. Uy, tienes razón. Ni se te ocurra, ¿no? Gracias a la doctora Maritza Fuentes. No se te ocurra eso, ¿sabes qué? Se ha perdido la cultura cubana, se perderá, pero tú estás acá para otra misión diferente, mucho más alta. Focus. Ok, thank you. Ya está, ese es un ejemplo. ¿Alguien dice si tienes que adquirir una Kindle? No, no, no. Science to the People es, todos los libros de Kindle Creator, que por cierto, no voy a hacer nunca más un trabajo con Kindle Creator, porque nos han dado, nos han dado un trabajo, unos términos fatales y pasan más trabajo que un forro de catre. Entonces, voy a hacerlo ya directamente. Pero si lo pueden bajar, Science to the People lo bajan, hay una función que se llama Kindle for PC, o sea, Kindle para PC o para Mac, lo bajas en tu computadora, el lector de Kindle va perfecto. Había preguntas y no. Andrea dice, soy muy dispersa, siempre vuela un pájaro y salgo corriendo a verlo, mi fascinación, tal, tal, tal. Por mi talasenia, talasenia minor. Bueno, puede ser. No hay nada intrínsecamente malo con estar distraído, ¿sabes? Entiéndame bien, uno puede perfectamente estar distraído, hasta que decides que tienes una gran meta en la vida, hasta que encuentras tu propósito y dices, y ahí aparece un eje que divide el mundo. Ahí ya no es inocente estar distraído, la jarito volando, ¿sabes? Porque ahí le estás sacando todo lo que tú estés haciendo, Andrea, que no es tu gran meta, propósito, tu verdadera, tu llamado, se lo estás sacando a la meta, entonces. Y ahí empieza el bien y el mal. Sabrina dice, no, 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 ni me mencione la palabra hongo no sé cuánto acá, porque el abuso que ha habido con eso es increíble. Me parece ya una falta de respeto. No, no, no para ti, Sabrina, no. Ha habido un abuso así increíble, para mí desleal, con la cosa de los hongos adaptógenos y señores. Va a traer problemas, ya les aviso, va a terminar mal lo de los hongos adaptógenos. Bien mal, porque lo que están haciendo es fatal. Dice Lucila, ¿está bien dormir escuchando una relajación de yoga nidra? No lo creo. Para mí que dormir hay que dormir en silencio. Rosana dice, soy instrumentadora quirúrgica, la concentración es primordial. Y es, pero al leerlo me concentro. Hay que entrenarlo un poquito, la cuestión es si te interesa mucho esto, ¿no? María dice, ¿cómo controlamos la loca de la casa? Que es la imaginación para enfocarnos. Bien, nuevamente lo mismo. Una cosa es la imaginación, en el sentido de sentarse creativamente a hacer algo. Y la otra cosa es la distracción imaginativa, en el sentido de las ensoñaciones. Hay que imponer una dirección al pensamiento. Muy sencillo. Yo no tengo ensoñaciones. Porque simplemente siempre la pica a veces está yendo en una dirección. Y yo quiero, no la que ella quiere, ¿vale? María Romero dice, está bien, me distraigo, miro el teléfono. Consumo intermitente, ¿ok? Consumo intermitente. Dice el Prada, dice si el azul de metileno puede ayudar a la concentración. Lo dudo. Salvo que la fuente de la falta de concentración sea algún problema séptico o alguna cuestión específica mitocondrial. Daniela dice, Daniela describe cómo mira el techo. Qué sé yo, sí, está muy bien. Despejar la mente. Marbelis dice, se me dificulta muchísimo la concentración. Desde pequeña tengo este problema. He tenido problemas de aprendizaje. Sí, eso hay que verlo. Tendría que conocerte. Muy fácil diagnosticar ciertas cosas. Diagnosticar en el sentido no médico, sino en el sentido de coaching. Ciertamente Focus te vendría súper bien. Pero es bastante más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que hace falta, es una metodología, ¿no? Ezequiel pregunta sobre cierta sustancia. Sí, puede ser. Los cognotrópicos a los que yo me refiero, que no son los que tú mencionaste, están así, demostradísimos que funciona, ¿no? Dice, Vidal, entiendo que un propósito único puede involucrar varias tareas distintas. Puede ser. ¿Funciona establecer un itinerario para la atención de cada aspecto? Sí. Dice, Vidal, ya está anotado para Focus. Felicitaciones, Vidal. Muy bien, buenísimo. Ya verás lo que es. Vas a salir volando como un cohete. Dice, tu experiencia sería una forma viable de enfocarse en cada área que empuja a ese propósito. Claro, si tengo un aspecto pendiente, está rezagado. Sí, bueno. Ese es el IQ de prioridades que decía. Hay una metodología específica, Vidal, para que vamos a usar. Es demasiado complejo para verlo acá y requiere que nos conozcamos. Pero, o sea, no es unidireccional. Tengo que escuchar y coacharte en ese aspecto. El Focus no son conferencias, es una mentoría grupal de desarrollo, de trabajo. Ustedes salen de ahí con el sistema armado, concretamente ya aplicado a las cosas que van a hacer para que ustedes pasen al otro nivel. Que un poco la idea es esa, que la vida que ahora tenemos se multiplica por 10. Mi papá, que en paz descanse, pobre. Mi papá era un escritor, de toda su vida, escritor y teatrista, dramaturgo, etc. Y escribió dos novelas en toda su vida. Dos novelas y un puñado de cuentos. Cumplió un rol, era un escritor conocido en la literatura cubana, de una corriente que se llama Realismo Mágico. Pero, digamos, el grado, no podría decir yo que fue, con todo mi cariño por él, que fue un autor prolífico. No lo fue. Escribió dos novelas en toda su vida. Murió a los casi 70 y pico de 80 años. Entonces, es importante que aquello que estamos llamados a hacer, que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado, que él tuviera una obra muy prolífica, porque me encantaban sus pocas obras, me encantaban todas. Tiene una sensibilidad muy específica, un humor muy especial, es muy interesante. Recibió sus premios en su momento y todo. Bueno, fantástico. Convendrán conmigo que eso que ustedes quieren hacer y deben hacer, tienen que hacerlo en gran escala. Bueno, ¿cómo se hace eso? Falta un sistema. Claro, no, no, bueno, eso fue.